El Santa Bombero es para todos los niños, se hace el llamado para que vayan al Parque DIF el 24 de diciembre y es un llamado hacia todos. A la par, también Desarrollo Social junta juguetes y también proporciona seguridad pública. Ellos sí llegan a algunas colonias que les es difícil el traslado hacia acá. Y en relación a los niños en situación de calle, ¿se refiere a los de los cruceros? Sí, estamos permanentemente apoyando ahí en nuestro programa de situación de calle, que son los compañeros y compañeras de DIF municipal, que están permanentemente monitoreando todas las calles. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero sí nos ha llegado información de que estos incrementos se han disminuido. Entonces, es gracias al apoyo de todas las compañeras y compañeros que trabajan y monitorean de día, de tarde y de noche también, permanentemente, incluso los fines de semana. Preguntarles cuántos juguetes repartieron el año, o bueno, a cuántos niños se les entregaron juguetes este año, o el año pasado. Fueron más de 20 mil bolsas, recordemos que las bolsas tienen entre 4, 6 y 8 juguetes, dependiendo, la mayoría de ellos nuevos, los complementamos con juguetes usados en buen estado, pero fueron más de 20 mil bolsas, cerca de 25 mil bolsas, con esa cantidad de juguetes, sin contar los que se repartieron después en el Día de Reyes y los que estuvimos donando nosotros a los refugios que tenemos aquí con los niños que les comentamos en situación de movilidad. Entonces, ¿la entrega va a ser el 24, como dijeron ahorita? Entre 24 y 25, todo depende también de la situación climatológica que se presente en la ciudad, pero tentativamente sería el 24. Bueno, sí, aquí, pero tenemos que ver también la situación climatológica que recordemos el año pasado, sí, también es cierto que la tradición es que los niños se queden a acampar, el año pasado tuvimos las temperaturas bajo cero, entonces inclusive estuvimos dando ticket, respetamos los tickets, respetamos los lugares para que no se quedaran ahí. Tenemos ahí atrás. Sí, buenos días. Yo quisiera cuestionarle sobre el tema del inicio de esta gestión, que era para niños vulnerables, niños que no tienen recursos. Sin embargo, el año pasado cuando recogían las bolsas de juguetes y las bicicletas, pues bueno, se subían a vehículos bastante costosos, que ahí como que hace dudar si realmente es bueno que se lleven ellos esos juguetes o los niños, que realmente para lo que nació esta idea. Nosotros ya hemos notado esa situación y lo investigamos y lo que nos comentan, y es cierto, es que son niños que se vienen en un solo vehículo, varias familias, varios niños, entonces pues son niños que vienen de zonas muy apartadas, entonces hay alguien que siempre los apoya a llevarlos porque son del mismo sector o vienen en el mismo vehículo, y es por eso que se ve una gran cantidad de juguetes que va en ese vehículo, pero es porque son niños del mismo sector que vienen, recogen sus juguetes y de alguna manera se lo tienen que llevar, pero no, todos nosotros… Y les comento, yo tengo 23, 24 años en este tema y créanme que nosotros sabemos que son niños que vienen desde chiquitos y luego ya los papás nos traen a los hijos y en esas cuestiones, pero sí, es una entrega que de verdad le llega a los que más lo necesitan. Yasmín. Buenos días, para el director de Protección Civil, ¿habrá algún operativo previo, ya que no sabemos si se vayan a registrar bajas temperaturas como el año pasado y porque pues algunos acostumbran a llegar desde días antes para hacer filas en este parque? Es lo que comentaba ahorita, que el año pasado no permitimos que la gente acampara porque por las bajas temperaturas que se presentaron, nosotros fuimos, dialogamos con las personas, recordemos que son personas que se ponen hasta 48 horas antes para ser los primeros en recibir el regalo, nosotros les entregamos un ticket para que ellos tuvieran asegurado su lugar, este ticket se respetó, pero yo les digo y les soy honesto, la recomendación es que no se queden, todos los niños alcanzan, pero también es cierto que si las temperaturas lo permiten, ellos hacen un festejo, una fiesta de esa noche. Y por último, otra pregunta, pero de otro tema, director, se esperan próximamente bajas temperaturas en los próximos días y cuando pudiera estar abierto el refugio, el albergue del barrio. Ok, mira, sobre las temperaturas vamos a tener, ahorita lo estamos viendo, temperaturas muy agradables esta semana, entonces es momento de aprovechar a todas las personas para que le den el mantenimiento a sus calentones, aprovecho el comercial, a las calefacciones, ya que desafortunadamente al parecer ya tenemos una víctima fatal y esto es por la situación de los calentadores de agua portátil, al parecer este estaba en el baño, nosotros ni el 911 recibimos la solicitud de ayuda, pero estamos trabajando con la Secretaría de Salud para corroborar el tema y cuál fue, a lo del refugio. Todos sabemos que el presidente municipal, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, es el que va a dar el banderazo, ya nos instruyó a que ya lo tengamos listo, en este momento ya está listo, ya estaremos esperando la próxima semana inaugurarlo formalmente. Una última pregunta, de este lado por Multimedios. Buenos días, preguntarles sobre cómo les fue en la campaña de recolección, pero los hermanos de Acapulco, tenía entendido que se entregaban los apoyos el fin de semana pasado. Bueno, esta campaña, y aquí aprovecho para agradecer a todos y cada uno de los donantes, sí hemos recibido, pero decidimos por la necesidad de nuestros hermanos de Guerrero, de extenderlo una semana más, así es que estaremos recibiendo todos los donativos por parte de todos los juarenses que desean ayudar y apoyar a estas personas, que la verdad pues fue una pérdida muy muy grande la que tuvieron, y tienen muchísimas necesidades, entonces vamos a recolectar aún esta semana y estaremos ahí recibiéndolos en la estación 7 de Bomberos y en DIF Municipal, en el parque, ahí en la Costa Rica, estaremos recibiendo todos sus generosos donativos para hacerlos llegar hasta su destino de Guerrero. Gracias. ¿Alguna última pregunta?